3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misticismo judío el árbol de la vida la tercera sefirot la mente pura la unidad de todo está separada y diferenciada en detalles en vina para que sea comprensible es el nivel en el que las ideas existen por separado y pueden examinarse vina es la fuente de las almas individuales y toda individualización y diferenciación es la construcción de la abstracción en una idea más concreta vina la próxima esfera es vina que traducido al español significa comprensión que se considera la energía femenina primordial la madre celestial del universo que recibe la energía de chocma enfriándola y nutriéndola en sus múltiples formas presentes en todo el mundo y todo el cosmos también se ve como el comienzo del tiempo mismo vina es comprensión intuitiva o contemplación se compara con un palacio de espejos que refleja el punto puro de luz de chocma la sabiduría incrementándolo y multiplicándolo en una variedad infinita de formas en este sentido es la cantera que es excavada por la luz de la sabiduría es el útero que da forma al espíritu de dios a nivel psicológico vina es sabiduría procesada también conocida como razonamiento deductivo es entender una idea de otra idea mientras que chocma es intelecto que no emana del proceso racional y es inspirado o enseñado vina es el proceso racional que es innato en la persona y que trabaja para desarrollar una idea por completo en su forma completamente articulada vina posee dos partes fin el más alto se conoce como in mail a hay que traducido significa la madre superior el más bajo se conoce como te una cuya traducción alude a comprensión estos dos partes fin se denominan conjuntamente y ma la madre vina se asocia con el color negro vina es la gran madre hay ma la madre fértil y brillante representada por las vírgenes negras la madre poderosa de todo lo que vive pero también es ya la madre oscura y estéril la diosa induca al y negra y con su collar de calaveras pues al dar vida da muerte ya que no puede existir la una sin la otra los caminos de vina en el diagrama de la árbol de la vida vina tiene por delante cuatro caminos rutas o senderos que seguir y estos son dirigirse allá hacia quite hacia chocma hacia jebura y hacia tiperet vina es la tercera sefirá y corona el pilar izquierdo de la árbol de la vida es la esfera negra como negra es la oscuridad de la matriz en la que prospera una nueva vida como negra es la tierra fértil que permite mantener esa vida las partos fin es un concepto en la cábala para describir el sistema de niveles a través del cual se percibe a dios en cada uno de los mundos o la moto dios se revela a sí mismo de manera diferente a diferentes entidades dentro de diferentes mundos cada uno en su propio nivel diferente de acuerdo con su capacidad para recibir su luz los mundos o la moto son las divisiones generales dentro de la creación a través de las cuales se manifiestan la sefirot dios usa la sefirot para difundir su luz a los niveles inferiores cuando dios se manifiesta dentro de uno de los mundos es a través de una sefirot específica partzúfim expresa como la esencia última de dios se revela en cada nivel de cada uno de estos mundos asimismo cada mundo y cada sefirot manifiesta su propio partzúf un partzúf que sería en singular cuando se revela podría describirse como un rostro de dios en términos antropomorfistas partzúfim es un concepto importante para que los cabalistas entiendan la revelación divina y como dios interactúa con su creación queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar